Hola, mi nombre es Juliana Doníguez, tengo 26 años, soy de aquí en la ciudad de Cali. Yo me gradué de la Universidad de César, estudié ingeniería industrial, terminé hace más o menos dos años y medio. Me encanta la comida, me encanta la gente, la calidad humana que tenemos los calellos, que somos muy amigueros. Bueno, tomar la decisión de irme fue un poquito difícil, pero digamos que fue muy importante porque a la hora de buscar práctica, que fue, digamos, como lo más importante que me tomó a llevar la decisión, fue porque era muy indispensable el idioma greco. Entonces, al tener como la dificultad de no encontrar práctica, como que no podía cumplir mil los suelos que tenía profesionalmente porque no tenía el idioma. Entonces, bueno, gracias a Dios conseguí una buena práctica, terminé la práctica. Las empresas me dijeron, no, tú no te puedes quedar, que eso fue otro de los plus que me llevó a decir definitivamente, este es el momento para irme. Porque Australia, cuando tomé la decisión, estuve mirando muchas, muchas opciones. Fui a varias agencias a ver qué era lo que me mostraban, qué era lo que me ofrecían. Me quedé con una, me quedé con Lipi, porque me dieron mucha confianza, que es como lo primero que uno busca. Y más cuando va a tomar la decisión de dar este gran paso. La gente es súper amable, entonces me sentí como en casa. Me dieron, me dieron todo, me impresionaron todo lo que yo buscaba. Me ayudaron con todo lo que yo necesitaba, desde el alojamiento, el curso. También una cosa muy importante y es que cuando obviamente tú vas a ir a un país donde no tienes la capacidad, o digamos que tienes ese miedo, de hablar mi video. Entonces me ayudaron muchísimo porque me decían, mira, vas a meterle a una persona, ya no te preocupes. O sea, vas a tener todo el apoyo, no solamente desde aquí, sino allá también. Entonces fue muy gratificante eso. Porque estoy de Australia, porque me brinda la capacidad de trabajar. Entonces al tener la oportunidad de trabajar, eso hace que mis costos sean un poquito más reducibles. Y al tener ingresos propios, uno decide el destino de ese dinero. Entonces obviamente uno tiene sus obligaciones de manutención y todas las cosas, pero también uno tiene la oportunidad de darse sus gustos. Que digamos, a veces cuando uno está aquí con la plata de la familia, pues uno no puede. Entonces como a la semana, tomé la decisión, dije, ya, aquí me quiero quedar, no me quiero quedar solamente seis meses. Entonces lo primero que yo me voy a llamar a mis papás y decirle, no me voy a quedar solamente seis meses, quiero quedarme más y voy a hacer todo lo posible para lograrlo. Entonces, con la agencia, con LinkedIn y con todo su personal, digamos que fue un proceso muy bonito. Porque cada necesidad que yo tenía, ellos estaban ahí y tenían todo el conocimiento para poder cumplirlo. Entonces al principio era, bueno, quiero buscar trabajo porque quiero quedarme y no le voy a decir a mis papás que le necesito plata para esta. Entonces me dijeron, mira, hay estas opciones, hagamos el currículum. Me dijeron, listo, puedes ir a tales sitios a conseguir trabajo, entonces vamos a buscar trabajo. Porque obviamente ellos no te van a decir, sí, ya tenemos el trabajo. No, sino que también es un esfuerzo de cada uno. Estando en Australia, tuve la oportunidad de conocer muchas ciudades muy bonitas. Estuve en Sydney, entonces conocí pues la Browse, que es como lo más representativo. Estuve en Melbourne, que es una ciudad maravillosa. Dicen que es la ciudad europea de Australia. Es una metrópoli, es divina, tiene muchísimas cosas muy interesantes que conocer. También estuve en Whitsundays, tuve la oportunidad de conocer todo lo que es la Gran Barrera de Coral, que dicen que es una de las maravillosas del mundo. La verdad, cuando estuve allá, no lo creía. Es absurdamente hermoso. Yo soy Lipinto y la recomiendo mucho también.